Con Jordan, le falta un más. Uno más. Ahí está entonces todas las selecciones por parte de All Knights y Gillette Infinity, que ya están listas para entrar al campo de batalla. Algo interesante a destacar es que, bueno, parece ser van a enviar a Yasuo al carril superior. Tiene 20 segundos finalmente para terminar cambiando todo, runas, posiciones y todo. Así que hasta ese segundo está para poder ver el último pequeño daño que pegan los críticos. Pero es que igual si no sería ya una cosa muy grosera. Va para buscar la primera sangre. Uy, lo busca con destello y todo. La han buscado encima, no tiene destello. Y la primera sangre para los jugadores de Gillette Infinity Sports. On Tami, maestría 7, cuando se murió. Lamentablemente no fue en esta loca. Eso, pero está bien, JJ. Es parte de ser un Yasuo. Morir al comienzo. Lo que tú no sabes es que en cualquier momento Parank se va a agachar. Salvaguardar un poco a Sacred y Newbie porque es una línea complicada. ¿Qué pasó? Quemando destello. Eso al Snake no le funcionó, no lo logra levantar a Nova. Y quema un recurso importante. Cuidado con Topaco, se le complica. Plugó ahí el asesino de las sombras, que intenta hacer lo que puede. Ahora es él quien queda mal parado. Cuidado, los asesinos caen. Y termina sirviendo también a su jungla. Cuidado que el otro extremo sigue el combate. La botlane legendaria. Está ya Rakan. El amor perdurará, según parece. Se terminan llevando un asesinato. Media vuelta le decía a Sekro. No, el anti-amor decía que esto lo voy a dividir. De alguna manera se lo va a llevar al asesinato. Llega a Soraya Snake. Se quiere llevar a Newbie. Parece ser que lo va a conseguir. No, por poco el pulverizar. Le termina salvando la vida. Renjo complicado. Se lleva uno y está tranquilo. Ahí te envía el otro. Amor perpetuo, el más allá le dice Sekro. Cuidado, mi amigo. Solía totalmente. Nadie miró a la ratita. Ahí estaba Pikachu haciendo de las suyas desorientados todos. Se lleva a los tres asesinatos en el crón inferior. ¿Qué pasó? El 7 tiene su definitiva. Esa marca de la muerte. A ver a quién lo va a marcar. Renjo podría ser muy tentador. Está a nivel 5 recién. No tiene cómo salir ahí fácilmente. Ahí está. Lo marcó. Esperó hasta que usted ve al destello. Muy inteligente. Pero mira cómo lo cubre Arce. Dios mío. MVP de inmediato. Hizo todo lo que tenía. Ya era demasiado. Era la oportunidad del escape. No había recursos. No estaba a nivel 6 de Renjo. Si no, se salvaba. Parang en contra de Solid. Sí, buscando ahí la oportunidad. Mientras Solid cree que está solo ahí sin protección en la jungla. Parang intenta hacer lo posible. Claramente no le conviene quedarse demasiado tiempo. Perdiría experiencia y súbitos en el carril superior. Así que se tiene que devolver. Sí, termina de ese Kennen. Sí, es muchísimo la verdad. Tienen que ver alguna manera para remontar eso. Después de todo, igual es cierto que al final Saiya va a terminar metiendo mucho más daño como daño por segundo. No me refiero a DPS que un Kennen. Pero aún así no tienes a Kennen por eso. No se destaca el Kennen de tirador porque va a meter un daño descomunal a ataques básicos. Que igual va a meter daño, pero no tanto tal vez como una Saiya. Pero sino que es por su definitiva. Esa definitiva que, a diferencia del de poder de habilidad, no mete tanto daño, pero sí mete control, que es lo esencial. Cuidado, cuidado, cuidado. Hoy, cuidado a Newbie, se le complica de inmediato la voluntad de Inquiebrantables. Son cuatro contra uno, no tiene mucho más que hacer. Termina cayendo sin problemas. Y ahora sí se lleva en el asesinato contra de Newbie. No había forma que pudiera salir vivo de esa zona. Y lo miento en contra del carril superior de Infinity. Del otro lado del mapa, Solid Snake haciendo los agarracos. Se encuentra con que parar. Cuidado. Le falta muy poco, a ver si lo levanta. ¡Oh, falló! Muy bien ahí el cataclismo de parte de Solid Snake. Podrá escapar, a ver si lo pueden impedir. No, nada que hacer con DPS y todo. Va por el asesinato como de lugar. El destello también utilizó Seikro. Tres destellos en contra de Solid Snake. Para que finalmente se lo terminen llevando gracias a una definitiva. Cuidado que aparecía. Ahí está. Lo levanta el viento. Su reggaetón dice Parang. Y ahí está. El Yasuo coreano entre medio de todos. Se lleva uno. Y si no, por muy poco, dos asesinatos. Sí, y una jugada donde veíamos una teleportación tardía de Relic. Me parece que necesitaba llegar mucho antes de esa teleportación. Una descoordinación por parte de todo el equipo de Infinity. Y al final terminan pagando con la vida de varios de sus jugadores. Tres para ser exactos. Carril central. Bueno, presiona con todo All Night. Y con eso, una jugada. Son menos de 3.000. La diferencia alrededor de un 100. Entonces a favor de All Night. Cuidado, Solid Getón. Sí, cuidado. Aparecía Relic ahí muy complicado. Llega a los refuerzos de Solid Snake. Pero parece que también va a tener que correr por su vida. Los críticos pasan la cuenta. Es muy complicado luchar en contra de un Yasuo de a uno. Hay que ir de más de a uno. Pues su camino del vagabundo le genera escudos y críticos por doquier. Así que mucho cuidado. ¡Uy! La sorpresa. Es lo que te decía. Ahora sí, da 4. Le vinieron para poder llevar Zaparan. Yasuo que cae en contra de Jelen Infinity. Sí, aunque del otro lado, bueno, All Night se termina llevando el dragón de los océanos. Plus va a presionar el carril inferior. Quizá no tanto porque saben que murió en cuanto a la visión. Y lo siguen intentando, ¿no? Porque ya está disponible este varón y allá va directamente All Night. Considerando que hay un Yasuo y que también hay una saia, esto debería ser fácil para los jugadores de Jelen Infinity. Solo necesitan un par de segundos para poder llevárselo. Mientras tanto, extraen en el carril central los jugadores. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! A ver si se puede llevar ese varón. A ver si lo asegura. ¡Cuidado! Al límite terminan llevándose entonces el varón de los jugadores. ¡Cuidado! Se están atalcados en dicho sector. Intentan castigar por arriba del risco. Se dividen las fuerzas de Jelen Infinity. No logran juntarse de manera oportuna. Y terminan empezando a caer. Ha caído ya el primero. Cuidado que podría ser el segundo. ¡Uy! Encuentran mal parado ahí a Renju. Se lo llevan rápidamente. Mientras tanto al otro extremo. Cotto, Paco, Sol y Snake caen. Solo quedan pie. Relic lo vio. Parang sale en persecución. El resto de los jugadores de All Night esperando la retirada. Se viene en exterminio. A ver si puede hacer algo Relic. Corriendo desesperado. Venía Newby. Lo levantan. Exterminio. A favor de All Night. Que se llevan un varón y cinco asesinatos. Lo anticipabas, Corsario. Este es un All Night que no se la piensa dos veces. Les han hecho un extraordinario, extraordinario trabajo. Y por favor, Corsario. Otra vez. Este no es cualquier varón. Por supuesto que no. Este es el varón Nivea for Men. Así que ahí está. Felicitaciones para los chicos de All Night. Que hicieron un excelente varón. Porque no solo se lo llevan. Sino que además dejan sin posibilidad a Gilead Infinity. De seguir luchando en ese sector. Por la zona del varón una vez más. Porque simplemente saben que una oportunidad que tengan. Van a ir a asediarlo sin problemas. Y ahí estamos viendo las alertas. Comienza a avanzar All Night hacia la fosa del varón. Y es lo que te decía. Era un minuto particular en donde no iba a ocurrir mucho. Solo estaban esperando que apareciera este varón. Y de inmediato lo iban a iniciar. Y ya están en eso. Ya están en el varón los jugadores de All Night. Zonea lo más que puede Newby. Está ahí controlando la zona. Intentando lo que pueda. Se termina cancelando el varón por ahora. Pero están ahí, ¿no? Con intención de algo más. Saben de que ya están ahí todos los jugadores de Gilead Infinity. Ojo con plugo. Estaba buscando un flanco. Y mira, ahí estaba justamente buscando un flanco. Se percata a este Cotopaco y lo sale persiguiendo de inmediato. Sí, aparece por detrás también Cotopaco. Y también el muro de la tejedora. Ojo, ¿eh? Ojo con All Night. Dejan a Newby ahí un poco solo con ese muro. Cuidado con ello. Tiene que utilizar su voluntad inquebrantable. Vamos a ver si termina asegurando este varón. Newby hace lo que puede. Intentando evitar que Solidneck entre al pit del varón. A ver si lo puede conseguir. ¿Se lo roba? ¿Se lo roba? No, no lo robó. No va muy seguro. Atento el coreano. Lograba hacer lo que debía hacer. Cuidado con el daño. El caos total. En medio del fragor de la batalla. Parang haciendo la mayor cantidad de daño. Plugó también. Seicro intenta hacer lo que puede. Está complicadísimo. Cotopaco intenta hacer el milagro. Cuidado que aún está en pie. Sigue luchando con lo que tiene. Parang se adelanta. Tiene muy poca vida. Lo que está jugando Cotopaco. Dios mío. Hizo lo que pudo. Solo contra el mundo. Terminó cayendo como un héroe. Sí, y allá va directamente la gente de All Night. Que quiere terminar con esta partida. Y parece que así será, Corsario. Efectivamente, una presión ahora por el carril superior. Con varón. Si bien son solo dos los que quedan en pie. Son los que meten daño. Y con ello podrían cerrar esta partida. Y es lo que parece que va a suceder. Los contadores todavía faltan para la gente de Infinity. Cae la primera torre, Corsario. Cuidado que puede aparecer ahí el dúo maravilla. Está Renju y Arce. Podrían hacer algo. A ver si aguantan un poquito más. No, es demasiado el daño. Tardan demasiado salir. ¿Por qué le sigue pegando? Le podrían haber seguido pegando al Nexo. Parang se le complica demasiado. Se lleva un asesinato. Se lleva el segundo. El tercero quiere cerrar esto con broche de oro. Ahí está. Soleándoselos prácticamente. Aparece el último resguardo. De feo el Nexo. No le termina dando nunca. Plugos se toman a cabeza. Y esto se alarga un poco más. Sí, terminan queriendo hacer la gran jugada. Y al final terminan, bueno, sin poderse llevar el Nexo. Defiende la gente de Infinity como puede. Fue un 2x2 al final. Pero, pero esto deja las cosas complicadas. Cuidado con Nova que va a buscar el backdoor. Está ahí esperando. Está esperando la oportunidad. Cuidado con Nova. Cuidado con Nova. Lo están viendo. Uy, cuidado. Se le complica. Uy, mira, lo sale persiguiendo. Cuidado con Nova muy agresivo. Menos mal, le dio una planta explosiva. Se le adelanta nuevamente. Nova cae. Uno más. Dios mío, al límite jugando. Nova y Cotopaco. Sí, al límite. Termina encontrando perfectamente Cotopaco. Que sigue con la defensa del Nexo. Le da vida a All Nights. Le da vida a Infinity en estos momentos. La diferencia ahora sigue siendo bastante, bastante amplia. A favor de los caballeros. Hay que tener mucho cuidado con esto. 10-19 el marcador. Siguen siendo, bueno, ahora casi 11k de oro de diferencia a favor de All Nights. El varón creo que ya se fue. Bueno, terminaron muriendo todos los jugadores de All Nights. Así que en realidad sí, sí, ya se fue. Así que veamos qué puede hacer ahora Gilead Infinity. No tiene torretas en el Nexo. Solo queda una torreta y es la del inhibidor del carril inferior. Complicado. Muy complicado, muy, muy complicado en estos momentos. El tema con la gente de Infinity y la defensa, la literal defensa épica que van a estar haciendo. Veamos a Paran que está avanzando junto con Nova y el resto de All Nights. 970 por ataque básico está haciendo Paran, ni siquiera con la tempestad de acero. Así que es mucho el daño que está metiendo este jugador, este campeón. Un presagio de Randwin podría haber sido una alternativa para mitigar algo de daño crítico. Pero es que en realidad rara vez ves un Yasuo, entonces como que no sé si es tan crítico. Me refiero a equiparse en contra de Yasuo. Sigue metiendo presión en el carril inferior ahora los chicos de All Nights. Saben de que el carril superior está presionado totalmente por los super súbditos. Newby que lograba escapar ahí en el último segundo. Cotopaco mandaba su peso. Sigue presionando All Nights el carril inferior. Aquí llevarse también esta torreta. Quieren dejar literalmente sin torretas a la gente de Infinity. Esta es la única, la única que les falta para poder derribar todas. Vemos a Renju también que está defendiendo en el carril central. Plugo presionando del otro lado del mapa. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Infinity. Sí, simplemente aguantan y hacen empuje dividido para capitalizar la ventaja que ya manejan. Plugo está ahí soñando a Relic. Veamos si es que se puede lanzar. Va por el nexo. Ojo, es que no hay torretas. Así que Gillette tiene que replegarse, no le queda otra. O iniciar ahora o se acabó. Porque si se llevan los inhibidores no pueden resborrarse en qué? Nada, no hay torreta. Sí, literalmente es matar o morir para Infinity. Así que vamos a ver qué es lo que tienen planeado. De momento quieren defender el carril central. El inhibidor del carril central lo están logrando. Pero All Nights también sigue presionando el carril inferior. Por los tres, literalmente por los tres carriles está presionando la gente de All Nights. Quiere literalmente terminar con Infinity. Sí, y finalmente terminan llevándose la torreta del carril inferior los jugadores de All Nights. Ahora está Plugo avanzando. Quiere lograr llevarse ese nexo a cómodo lugar. Solo queda un inhibidor. Se lo van a terminar llevando finalmente. Mira Plugo ahí el límite. Quemó el destello finalmente. ¿O no? Ah, no, no. Utilizó su desplazamiento de la sombra. De la sombra. Ojo con esto, cuidado. Se le adelantaban a los jugadores de All Nights. Termina perdiendo el ángel guardián Parang. Se le puede complicar demasiado. A ver si puede hacer algo más. No, termina cayendo y se acabó nomás. Para el coreano Yasuo cae en el fragor de la batalla. Se lanzaba Sol y Snake. La tempestad attertonante buscando ahí la desorientación en contra de Sol y Snake. Se lo termina llevando de igual manera. Esto es un cuatro contra cuatro. Cuidado. Se adelantaba Nova. Quiere cerrar la partida. Vamos a ver si lo puede conseguir con destello y todo. Lax Peque buscando la opción. Lo expulsa de aquí para allá. Y Plugos sigue castigando el Nexo como puede. Terminaba cayendo en medio de la batalla Cotopaco. Que era una dieta importante. Y ahora sí que sí. De a poco lograban cerrar la tenaza. Y cuéntame JJ, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de All Nights.